Decenas de turistas padecieron las obras en el bulevar Luis Donaldo Colosio, vía de acceso al aeropuerto de Cancún. Con maleta en mano los turistas se bajaron de sus taxis para caminar a la terminal aérea y alcanzar sus vuelos. Apenas el 13 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las obras en el bulevar Luis Donaldo Colosio con inversión federal y estatal. Ante el caos vial, Tránsito de Cancún reforzó un operativo para despejar el acceso al aeropuerto. En redes sociales, usuarios criticaron a la gobernadora morenista Mara Lezama por presumir récord en operaciones aéreas mientras los turistas son afectados por las obras. Gracias. 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 Gracias.